Un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos en esta mañana a la celebración de la Eucaristía, amanece un nuevo día y le agradecemos a Dios la vida, la salud. Un saludo especial para los enfermos, para todos nuestros fieles televidentes del canal Televide, aquellos que apoyan y que oran por toda esta obra evangelizadora en los 20 años que celebra el canal este año, por sus directivos, sus empleados, por todo nuestro grupo de servidores, la red de amigos, por todos los que hacen posible este proyecto evangelizador. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz del Señor esté con ustedes. Humildemente pidamos el perdón de nuestros pecados. Reconozcamos nuestra frágil condición humana marcada por el pecado. Delante del Señor digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. O Dios que quisiste que tu iglesia fuera sacramento de salvación para todos los hombres, de manera que la acción salvadora de Cristo se continuara hasta el final de los tiempos. Estimula los corazones de tus hijos y concédeles que sientan el más urgente llamado a colaborar en la salvación de toda criatura. Para que de todas las naciones surja y crezca en ti un solo pueblo y una sola familia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, hermanos, Miren, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo aquel que se circuncida está obligado a observar toda la ley. Los que pretenden ser justificados en el ámbito de la ley han roto con Cristo, han salido del ámbito de la gracia. Pues nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el Espíritu y desde la fe. Porque en Cristo nada vale la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. Palabra de Dios. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, que me alcance tu favor. Cumpliré sin cesar tu ley, por siempre jamás. Señor, que me alcance tu favor. Andaré por un camino ancho buscando tus mandatos. Señor, que me alcance tu favor. Será mi delicia tus mandatos que tanto amo. Señor, que me alcance tu favor. Levantaré mis manos hacia tus decretos, que tanto amo, y recitaré tus mandatos. Señor, que me alcance tu favor. Aleluya, 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 aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro. Con todo, den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán todo limpio. Palabra del Señor. Podemos conectar el Evangelio con la primera lectura que hemos escuchado de la carta que Pablo le escribe a los gálatas, donde hay una expresión muy bella de Pablo, gálatas insensatos. Ustedes se preocupan de circuncidar el miembro, mientras que no han circuncidado el corazón. Y a la mejor manera de Pablo escribir, Pablo quiere que se rompan esos esquemas de esclavitud. Pablo quiere que se viva en la libertad con la que Cristo nos ha liberado. Esto es, Pablo le está queriendo decir a la comunidad de los gálatas que ya no pueden haber esquemas, que ya no pueden haber muros, que ya no pueden haber situaciones. Eso que nosotros llamamos las cárceles mentales o las cárceles interiores que nos lleven a nosotros a vivir prisioneros de nuestros vicios, de nuestros esquemas, de nuestras leyes personales que dependemos con tanta fuerza y nos olvidamos de lo esencial, que es el amor, más aún que es tener el corazón limpio. Y en esta conexión del Evangelio de Lucas con la primera lectura, entonces nos vamos al momento en el que un fariseo está con Jesús a la mesa y Jesús que es lo más libre, que es lo más descomplicado, que es lo más tranquilo, se sienta a cenar, se sienta como principal comensal de la cena para hacer que los demás anfitriones se sientan en la confianza de la comida. Y como cosa rara, aquel que se siente mejor porque es puro, porque tiene un mecanismo de lavado, de purificación, entonces deja caer su indiferencia, deja caer su crítica mental. A lo que Jesús no se hace esperar. Jesús es tan libre para comer, pero Jesús es tan libre para corregir la actitud del fariseo y se la tira prendida así. Ustedes los fariseos lavan, limpian, purifican, pretendiendo pensar que serán más gratos a Dios, pero el corazón está rebosado de maldad, está rebosado de lejanía, de indiferencia. ¿Cuál es nuestra actitud para compartir la vida con los demás? ¿Cuál es nuestra actitud para sentarnos a la mesa con los otros? Esto nos tendría que hacer caer en la cuenta de manera especial a la gran jerarquía de la iglesia, que seguimos pensando que somos raros, príncipes, y que todo el mundo nos tiene que tratar de su excelencia, de su señorío, de su no sé qué. Cuando Jesús nos está pidiendo es que tengamos el corazón, que tengamos las manos, que tengamos una vida capaz de estar con los otros, entre los otros, sintiéndonos tan mortales como los mortales que van de a pie. Hoy nos tendríamos que tocar todos el corazón y darnos cuenta que vamos fabricando mucho decreto, mucha disposición, mucha carta, y todo es un protocolo. Este COVID-19 nos va a dejar hasta la coronilla de protocolos. Y mientras que más nos afinquemos en los protocolos, más nos vamos a alejar de la persona, más nos vamos a volver insensibles, distantes, más nos vamos a volver intocables, más nos vamos a volver como de sangre o de una especie distinta. Y Jesús hoy nos está diciendo es en el corazón, es dentro de nosotros como nos tenemos que disponer para que seamos hermanos, para que seamos amigos, para que seamos sencillos, para que seamos capaces de estar con los otros. No se trata de que entre nosotros mismos, seguidores de Cristo, marquemos territorios, estratifiquemos nuestra misión y volvamos a la iglesia, una ola de mafiosos, donde los unos tienen mucho y hacen mucho a su amaño y los otros son las víctimas. Se trata de que la iglesia sea la muestra de que el reinado de Dios en verdad llegó, de que Cristo es la cabeza que la va dirigiendo, la iglesia sea el medio por el cual Dios está salvando. La iglesia no es el cielo, la iglesia es este esta realidad donde todos seguiremos siendo hermanos, mientras que nos miremos con unos ojos de hermanos, con un corazón limpio y con unas manos disponibles para servir a los demás. No nos queremos purificando oficinas, purificando zapatos, más aún, limpiándonos las manos. Purifiquemos el corazón y entonces seremos en verdad dignos de ser llamados hijos de Dios, así sea. Bendito seas, Padre, que todo bien nos das, de ti hemos recibido el trigo de este pan. Por tu Espíritu Santo transformalo en tu altar. Que sea Jesucristo, oh Santa Trinidad, bendito seas, Padre, de ti nos viene todo bien. Oremos que los dones de tu iglesia suplicante suban agradables a tu presencia, Señor, como aceptaste la pasión gloriosa de tu Hijo por la salvación de todo el mundo, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, creador del mundo y fuente de toda vida. porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que con obras, con tu providencia, en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por eso nosotros unimos nuestras voces a los coros angélicos para cantar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Santo Espíritu Para que santifiques estos dones de pan y de vino De manera que sean cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual a víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad Y beber todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será Derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración Música 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 Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte de cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos Fortalecen la unidad a los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con el Papa Francisco y nuestros obispos Presbíteros y diáconos y todo tu pueblo santo Caminemos por las sendas de la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo la alegría y la esperanza Acuérdate también de nuestros hermanos fallecidos Que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo Con la Virgen María, Madre de Dios, Señora de la Sabiduría Los apóstoles y los mártires Y en comunión con todos los santos te alabaremos Y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos En la confianza de saber que somos hijos Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal De todos los males Te pedimos Señor que nos libres Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres del pecado Y protegidos de toda maldad Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No mires nuestro pecado Mira Señor A tu iglesia en oración Concédele paz Y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Dichosos los pecados Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos la paz Este es El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor El que tiene Limpio el corazón Tendrá limpia La vida toda Nos dice el Señor Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Oremos Nos santifique Señor La participación En tu mesa Y haz que por el Sacramento De tu iglesia Todas las naciones Reciban con gratitud La salvación Que tu unigénito Obró en la cruz Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todo amoroso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre En la alegría De haber celebrado la fe Pueden estar en paz Madre purísima Madre purísima Luz del consuelo Reina del cielo Reina del cielo Madre purísima Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Limpia Señor nuestra mente para que pensemos bien. Limpia Señor nuestros labios para que hablemos bien. Limpia Señor nuestro corazón para que amemos bien. La iglesia misionera, ella la iglesia de Cristo es más que las decisiones temporales de quienes en su momento gobiernan, legislan, ordenan e incluso someten. Danos Señor un corazón limpio para que en nombre tuyo y en nombre de la iglesia obremos y evangelicemos donde estemos. Bendito tú Señor, alabado seas, glorificado seas por siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.